¡Victoria! ¡Victoria! Cuando lo veo caminando Se detiene el tiempo Y siento estar soñando Y su emoción me hipnotiza Y sé que a todo el mundo Ahora está enamorando El niño que me encanta Como quisiera que me diera Mi sueño imposible Como alcanzar una estrella Me tiene más que alucinando Quiero besar sus lindos labios Como le digo que me gusta tanto A ese niño que yo quiero tanto ¡Victoria! ¡Victoria! Si hoy ya no le pude hablar ¡Victoria! 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 No le digo que me gusta tanto ¡Victoria! ¡Victoria! Oh, oh